¿Ahora qué me vas a dar? Pues ahora el siguiente paso sería aplicar un contorno de ojos. ¿Cuál es el truco? Siempre aplicaríamos con el dedo anular, que es el que menos presión ejerce. Cogemos la cantidad como del tamaño de un granito de arroz aproximadamente. No necesitaríamos nada más. Eso para los dos ojos. Calentamos un poquito el producto para que se funda mejor. Y lo aplicamos del lagrimal hacia el exterior, siempre a la altura del hueso periocular. Entonces ahí donde toquemos hueso, ahí es donde tiene que ir el producto. Lo aplicamos también en el hueso justo por debajo de la ceja. Y si tenemos tiempo, lo ideal sería aplicar unos toquecitos que activen la circulación de esa zona. Que nos van a hacer que el contorno de ojos, que es una zona donde se nos marca bastante cuando hemos descansado mal, cuando estamos estresados, cuando se van marcando las primeras líneas de expresión. Entonces es la zona más fina de todo el rostro, es hasta diez veces más fina que la piel del rostro. Y es donde antes aparecen las primeras marcas, la primera línea de expresión. Entonces requiere un cuidado específico para esa zona, con productos testados tanto oftalmológica como dermatológicamente. Libres de perfumes, libres de conservantes que nos puedan irritar y ya estaría. Y una pregunta sobre los contornos de ojos, eso de ponerlos en el frigo funciona o no funciona? Sí, o sea, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de contornos de ojos. Los hay para, por ejemplo, gente que me preocupan las bolsas y las ojeras. Ese tipo de contornos que suelen llevar componentes descongestivos y circulatorios, lo que hacen es que al final la ojera suele tener un componente circulatorio. Porque como no has dormido mal, la circulación se ve afectada y al final esa zona se va oscureciendo. Entonces, ese tipo de contornos de ojos para bolsas y ojeras puedes dejarlos si quieres en el frigorífico y aplicártelos a la mañana para que te baje la inflamación. Que normalmente, bueno, en función de tu tipo de inflamación puede ser que por la mañana se te marca más esa retención de líquidos o hay gente que a la noche, después de que ha estado trabajando, después del día a día, es cuando se le inflama esta parte inferior. Entonces, es un poco jugar en función de cuando tienes ese tipo de problema. Si quieres tener bolsas y ojeras por la mañana porque descansas mal, pues meterlo al frigorífico y aplicarlo. Siempre el frío te va a activar la circulación y va a bajar ese inflamatorio. Muy interesante. Y sin embargo, pues por ejemplo, hay gente que dice, no es que a mí me preocupa todo, las bolsas y las ojeras y también las arrobas. Vale, en ese caso puedes emplear un contorno de ojos que sea circulatorio y descongestivo para bolsas y ojeras por la mañana y a la noche aplicar el contorno de ojos reparador anti arrobas. Vale, porque al noche la piel además está más predispuesta a todos los activos anti arrobas. Pero siempre primero limpiar. Siempre, eso es la base fundamental. Siempre primero limpiar. Eso es. Muy bien. Muy bien. A ver, Mara. Yo te he aplicado. Me quiero seguir animando. Sí. Yo te he aplicado un contorno de ojos que este es redensificante. Este lleva ácido hialurónico, lleva componentes nutritivos para esta zona. Porque como tú no eres de bolsa de óperas, yo he considerado que sería mejor aplicarte el redensificante. Es una rama muy rica en ácido hialurónico que hidrata, rellena, redensifica y ayuda a afinar un poquito las arropas del contorno. La verdad es que lo siento como muy gosho que ya hacemos en mi pueblo. ¿Y ahora?